Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android. El día de hoy hablaremos de realidad aumentada. Realidad aumentada trata de la incorporación de datos en un entorno real por medio de otras técnicas utilizadas como la de reconocimiento de imágenes. Para este ejercicio vamos a utilizar Wikitube. Wikitube es un SDK gratuito para la creación de proyectos no comerciales, el cual permite la creación de aplicaciones de realidad aumentada con Android y otras plataformas. Se debe tomar en cuenta que si se desea comercializar con las aplicaciones que incorporen realidad aumentada debe de pagarse una cuota para el SDK de Wikitube. El SDK de Wikitube soporta también tecnologías como la geolocalización y el reconocimiento de imágenes. Como primer paso vamos a obtener un archivo cuya extensión va a ser WTC. Para esto vamos a abrir un navegador y vamos a dirigirnos a la página Wikitube.com. Una vez dentro de la página vamos a encontrar la parte inicial o la página de bienvenida de Wikitube. Esta página tiene en la parte superior un menú con varias opciones. Debemos tener en cuenta que para poder realizar todo el proceso de creación del archivo con extensión WTC vamos a requerir registrarnos en esta página. En mi caso ya estoy logueado con mi cuenta pero ustedes van a tener que crear una cuenta para poder continuar con este tutorial. Una vez ya creada la cuenta e ingresado a esta página con dicha cuenta vamos a ir a la sección de desarrolladores o de developers y vamos a seleccionar de la sección de tools la opción del menú Target Manager. Aquí en Target Manager nosotros vamos a poder generar este archivo WTC el cual nos va a permitir realizar el reconocimiento de imágenes. Para este ejercicio en específico, este ejercicio práctico vamos a realizar el reconocimiento de una imagen y a través de esta vamos a mostrar un video en la pantalla de nuestro dispositivo. Bien, este es nuestro escritorio de trabajo. En esta parte lo que normalmente vamos a hacer es generar un nuevo proyecto. Con esta opción generamos el proyecto que vamos a desear. Debemos de darle un nombre. Aquí aparece una pequeña ventana de diálogo la cual nos va a solicitar el nombre del proyecto. Vamos a darle un nombre en esta parte y una vez generado el nombre vamos a abrir esta carpeta. Aquí lo que tenemos que hacer es arrastrar o añadir, seleccionando de la carpeta Finder o explorador de nuestra máquina, el elemento o elementos, imágenes, recursos de imágenes que vamos a utilizar para poder generar nuestro archivo WTC. ¿Qué es el archivo WTC? Bien, este archivo contiene todas las configuraciones de la imagen o las imágenes que vamos a utilizar en nuestro proyecto para que Wikitube pueda realizar el reconocimiento una vez ejecutada la aplicación. Nosotros vamos a tomar como ejemplo para este curso o para este pequeño ejercicio la imagen que muestro a continuación. Esta imagen es la de realidad aumentada de OVNIUS. La vamos a utilizar para poder generar nuestro colección o nuestro target collection, el cual es un archivo con extensión .wtc. Lo único que tenemos que hacer es arrastrarla a la parte de la página. Una vez aquí arrastrado, lo soltamos y vemos cómo de manera automática es incorporado a nuestra carpeta. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí para poder generar el archivo es seleccionar los elementos e imágenes con los cuales queremos trabajar y generar el target collection y posteriormente dar clic aquí en generar target collection. Notemos que la imagen en este caso, en la parte de abajo, tiene ciertas estrellas. Tiene tres estrellas las cuales me indican el nivel de legibilidad que tendrán al momento de ser reconocidas. Tres estrellas es muy buena imagen y una estrella es una imagen que sí se va a poder reconocer, pero que se recomienda que quizá tenga otros colores. Esta imagen no va a tener mayor problema, aunque tiene una estrella, ya ha sido probada para que genere adecuadamente el target collection y pueda ser reconocida por nuestra aplicación. Vamos a dar clic aquí en generar target collection. Y bueno, aquí nos dice que todo ha salido satisfactoriamente. El nombre del archivo es target collection.wtc. Es el que vamos a necesitar. Y bien, como comentaba al inicio, podemos seleccionar más de una imagen. Una vez que ya hemos generado esta parte, lo que nosotros vamos a hacer es descargar este archivo. Para eso, vamos a abrir la colección de targets. Aquí podemos verlo. En este caso, aparecen listados todos los target collection los cuales hemos generado. El de la parte de abajo, no hay que hacer caso omiso de este porque se ha generado previamente. El que a nosotros nos interesa es este target collection, el que hemos generado con la fecha del día de hoy. Bien, ahora, ¿qué sigue después de generar el target? Descargarlo. Aparecen tres links de descarga. Todos dicen download. Y al final aparece un número. 3 por X, 4.1 y 4.0. Nosotros vamos a descargar el target collection dependiendo de la versión del SLK que vayamos a utilizar. Antes de pasar esta parte, vamos a pasar a la descarga del SLK. Para eso, vamos a ir a la sección de desarrolladores y vamos a buscar en la parte de descargas. Vamos a seleccionar y vamos a abrirlo. Y en esta parte, bueno, nos dice los diferentes o todas las opciones que tenemos para descargar del SLK. Realmente hay soporte para muchas plataformas. La mayoría de las plataformas móviles son soportadas, tanto Android como iOS. También tenemos la opción de descargar para Google Glasses, Titanium, Córdoba, Unity. Realmente tiene un gran catálogo de opciones soportado por muchas plataformas. Es multiplataforma. Nosotros debemos enfocarnos en la versión de Android. Aquí aparecen dos opciones para el sistema operativo Android. La versión 4.1.1, la cual va a ser utilizada para este ejemplo. Y la versión 5.0.0, la cual es la versión beta. No se recomienda utilizar las versiones beta. Es mejor trabajar con las opciones estables. En esta parte, bueno, vamos a descargar el SLK. Como comentaba anteriormente, el SLK para aplicaciones no comerciales es gratuito. Para aplicaciones comerciales tiene un costo. Es una licencia la cual se tiene que ir pagando. Y dependiendo del tipo de licencia, es la cantidad de proyectos y la variedad de sistemas operativos en los cuales vamos a poder implementar. Para más información sobre los costos de la licencia, podemos ir a la sección de Partnet. Aquí aparecen los precios. También en la sección de Precinct vamos a poder encontrar información. Y en productos, obviamente, se nos hablará también un poco sobre los costos y las opciones que tenemos disponibles para poder utilizar si tratásemos de crear aplicaciones comerciales. Bien, entonces, vamos a enfocarnos en la versión, como comentaba, 4.1.1 para el sistema operativo Android. Vamos a regresar a nuestro target. Aquí, como comentaba, vamos a seleccionar el tipo o el nivel de SDK de Wikitool con el cual descargaremos. Si descargamos un archivo Target Collection, el cual no sea apropiado para el SDK que vamos a utilizar, simplemente no va a funcionar el uso de realidad aumentada en nuestra aplicación. Entonces, damos aquí clic en descargar para la versión 4.1 o superior. Aquí podemos ver cómo ya inició la descarga. Ya finalizó. Ese archivo lo tenemos que tener presente, ya que más adelante vamos a utilizarlo en nuestro proyecto. Bien, una vez ya descargado el SDK, una vez descargado y el TargetCollection.wtc, agrego esta parte, el TargetCollection.wtc, no forzosamente se debe llamar TargetCollection, nosotros podemos darle el nombre que nosotros queramos, solo que eso sí, al momento de registrarlo, así se debe de crear. Una vez ya generado, no podemos cambiarle el nombre. Bien, en esta ocasión yo no voy a descargar el SDK, ya que ya lo tengo y no va a ser conveniente esperar a que se descargue nuevamente. Yo ya lo tengo descargado. Vamos a pasar entonces a la generación del proyecto. Una vez que nosotros ya hemos generado nuestro proyecto en Android, lo que vamos a necesitar es incorporar el SDK de Wikitube, al igual que se hizo con el SDK de Facebook, al igual que se hizo con la biblioteca o la jarra de Twitter4j y todas las bibliotecas que hemos utilizado a lo largo de este curso. Para eso voy a abrir, en este caso, mi navegador, mi Finder. Una vez realizada la descompresión del archivo Wikitube, el .zip que se descarga, lo que vamos a tener dentro es este contenido. Noten cómo en la parte superior, bueno, aparece la versión Wikitube SDK para Android 4.1.1, bueno, aquí aparecen los guiones, pero es la versión 4.1.1. Y de aquí nosotros vamos a obtener únicamente el .yar, que es el SDK de Wikitube. ¿Dónde se encuentra el .yar? Dentro de la sección de Library. Aquí se encuentra Wikitube SDK.yar. Este archivo es el que vamos a copiar y vamos a dirigirnos a la ruta donde se encuentra nuestro proyecto en Android, el cual acabamos de generar. Obviamente, previamente se ha hecho todo esto para evitar tener que estarnos deteniendo y ahorrar un poco de tiempo. Dentro de la sección de App, recordemos, se encuentra la carpeta Libs. Y aquí, en su momento, tendrá el archivo Wikitube SDK. No se supone ni debería estar completamente en blanco si estamos creando nuestro proyecto desde cero. Una vez copiada esta información, vamos a pasar a añadirlo a nuestras dependencias. Pero antes de pasar a añadirlo a las dependencias, quiero comentar aquí esta parte. El archivo zip que descargamos, el cual incluye el SDK de Wikitube, que aquí tenemos. No únicamente nos va a servir para poder obtener el SDK. El SDK también existe una carpeta, la cual se llama Examples. Los ejemplos vienen en esta parte. Como es el SDK para Android, obviamente, este es un proyecto para Android. Y aquí nosotros vamos a tener una carpeta muy importante, la cual debemos tener presente siempre que queramos trabajar con Wikitube. Nos va a ayudar mucho cuando estemos iniciando con el tema de realidad aumentada. Y es cómo poder iniciar un proyecto con Wikitube. Qué elementos se requieren. En este tutorial vamos a ver cómo configurar una aplicación de manera sencilla y rápida. Sin embargo, existen aplicaciones mucho más complejas y este SDK proporciona esas herramientas. Podemos dirigirnos a la carpeta Assets. Quizá la veamos rara porque de hecho la carpeta Assets no existe dentro de un proyecto de Android. No se crea por default dentro de la estructura de Android. Pero esta carpeta Assets contiene la carpeta de ejemplos. Esta carpeta de ejemplos contiene muchísimas carpetas más. Y cada una de estas me va a permitir crear una base para los diferentes proyectos que tenemos en mente y que podemos realizar con Wikitube. Por ejemplo, la más sencilla es esta, el reconocimiento de imágenes. Lo único que hace es reconocer una imagen. Pero también tenemos cosas más complejas como la que vamos a crear ahorita, el video. Tenemos diferentes tipos de reconocimiento de video. También tenemos las opciones de crear plantillas o tenemos las plantillas para crear controles de tipo hardware. Points, los cuales me van a permitir ver en la pantalla del dispositivo diferentes puntos de interés como si de un mapa se tratara. Existen muchos ejemplos y muchas cosas con las cuales podemos realizar aplicaciones muy ricas con el SDK de Wikitube. Por el momento, como mencionaba, nos vamos a enfocar únicamente en la generación del target, el reconocimiento de la imagen y la reproducción de un video. Bien, ahora sí, vamos a pasar a incorporar este punto YAR a nuestras dependencias del proyecto. Como comentaba previamente, ya se ha creado la estructura. Lo único que se ha hecho en este caso es modificar el archivo Activity o el principal, el layout principal de mi actividad. Y se ha agregado la carpeta Assets, la cual vamos a utilizar. Esta carpeta Assets, así tal y como la tomamos de acá, de esta carpeta Assets, la incorporamos en nuestro proyecto. Donde debe de ser agregada, debe de encontrarse dentro de la carpeta Source, Main y al mismo nivel de REST, Java y el archivo Android Manifest. Esta es la carpeta Assets, en su interior vamos a encontrar una carpeta, nosotros le hemos puesto video AR y los elementos más importantes son una carpeta Assets con los elementos que vamos a necesitar para la generación de este proyecto. Si queremos agregar imágenes, si queremos agregar video, si queremos agregar audio, todos los elementos de datos en bruto deben incluirse dentro de la carpeta Assets. También debe de estar aquí incluido el archivo TargetCollection.wtc. Previamente ya también nosotros hemos descargado este archivo y lo hemos pegado en esta carpeta. Contiene también la carpeta CSS, la cual en su interior se va a encontrar el archivo de estilos de nuestro proyecto. Este archivo de estilos no va a ser modificado. Al igual que el WTC, no va a ser modificado por nosotros, así se va a quedar. El archivo index.html es como la página inicial de nuestro proyecto. Este archivo lo podemos modificar, tiene quizá algunos elementos de interés, los cuales podemos por ahí manipular para que la aplicación se vea un poco más rica. Pero en la mayoría de los casos no va a ser necesario meterle mano y modificarle elementos. También tenemos una carpeta muy importante llamado JS. Como se podrán imaginar, dentro se encuentran los archivos JavaScript, ya que Wikitope trabaja directamente con el lenguaje JavaScript para poder realizar el reconocimiento, la configuración y la generación del mundo de realidad aumentada. Este archivo llamado sample video, vamos a utilizarlo, este sí lo vamos a modificar. Es parte importante de la configuración de realidad aumentada. Y bien, como comentaba, ya ha sido incorporado a nuestro proyecto. Aquí está la carpeta video AR, la carpeta assets, la CSS, JS y el archivo index. Vamos a cerrarlo de momento, no vamos a necesitar en esta parte realizar alguna modificación. También se ha modificado el archivo Android Manifest. Lo único que se ha hecho es agregar ciertos permisos, tanto que el usuario debe conceder como los que debe contener el dispositivo. Esos elementos hardware y software, que debe contar nuestro dispositivo para poder realizar la reproducción de realidad aumentada. Más adelante vamos a ver bien cada uno de estos permisos y uses y user features. Bien, ahora vamos a pasar a incorporar el elemento .jar. Recordemos que para eso tenemos que ir a nuestra vista de proyecto, desplegar nuestra aplicación, la carpeta de la aplicación, dirigirnos a la carpeta de App, Lips, dar clic derecho sobre el punto .jar, el cual queremos agregar a nuestras dependencias y dar en la opción Address Library. Nos preguntan en qué módulo lo queremos incorporar, únicamente tenemos un módulo que es el de la aplicación y empieza la generación nuevamente o la regeneración de los archivos Gradle, la incorporación de las dependencias, todas las referencias que necesitamos para poder utilizar el SDK de Wikitude. Una vez terminada esta parte, lo único que nos hace falta verificar es que se haya incorporado adecuadamente, para eso vamos a ir a la sección de Android, desplegamos la sección de Gradle Script y en el archivo build.gradle vamos a únicamente comprobar que se haya incorporado este compile, que debe de hacer referencia a wikitude.sdk.jar. Bien, ahora vamos a pasar a la configuración de mi aplicación. Una vez que ya tengo incorporado el SDK de Wikitude, lo que necesito es modificar el archivo activity-mail, el archivo de layout. Dentro voy a crear una superficie, esta superficie tiene como nombre ArchitectView. Un ArchiveView lo que me va a permitir es poder mostrar realidad aumentada en la pantalla. Lo único que tenemos en este archivo es un linear layout, por lo tanto este ArchiveView va a permitir mostrar completamente la pantalla en la cual voy a poder trabajar. Tenemos que obtener este objeto desde el SDK de Wikitude. Aquí podemos ver que ya por default me aparecen todos los objetos de tipo View que podemos utilizar. El WebView, el PreviewBase, 3DView. El que nosotros vamos a utilizar es el ArchitectView. Vamos a darle como es costumbre a algunos, vamos a agregarle sus propiedades. Por ejemplo, vamos a agregarle un ID, un ancho y un alto. Recordemos que cuando estuvimos trabajando con el SDK de Facebook, de igual forma no me realizaba el autocompletar de las propiedades. Esto es normal. Vamos a agregarle un alto, un ancho primero. Y posteriormente el alto. Son las únicas dos propiedades que vamos a necesitar modificar de nuestro elemento ViewSuperficie. Bien, vamos a cambiarle de WrapContent a FillPare. Para que ocupe completamente la pantalla. Bien, así quedaría nuestro ArchitectView. Esto es lo único que vamos a hacer, como comentaba. Ahora vamos a pasar a la parte del MainActivity. Dentro del MainActivity tampoco se han hecho modificaciones. Vamos a hacer lo propio con los métodos OnCreateOptionMenu y OnOptionItemSelect. Es eliminarlos. Vamos a cambiar la extensión de mi clase hacia AppCompactActivity. Y vamos a empezar definiendo dos elementos que vamos a necesitar a lo largo de esta clase. El primero va a ser un objeto de tipo ArquitectView. Es como si estuviéramos definiendo un botón o un TextView. Solo que en esta ocasión es obtenido desde el SDK. También vamos a necesitar crear una cadena de texto de estática y final. Esta cadena de texto, como su nombre lo indica, servirá para poder incorporar a nuestro proyecto el Key o la clave de desarrollador. Cuando nosotros compremos una de las versiones de Wikitube. Es decir, si no queremos que esta versión únicamente sea de prueba, que esta aplicación sea de prueba. Nosotros podemos comprar, como comentaba en la página de Wikitube, alguna de las diferentes versiones que se tienen de paga. Y poder comercializar con ella. Sin embargo, nosotros en esta ocasión vamos a dejar esta cadena vacía. Únicamente vamos a definir cómo utilizarla por si posteriormente alguno de ustedes quiere realizar la compra o requiere realizar la compra de la versión de paga. Bien. Ahora, dentro del método OnCreate, vamos a instanciar el objeto ArquitectView. De igual forma, como comentaba, que los botones se hacen su instanciamiento. Lo mismo vamos a hacer con nuestro objeto ArquitectView. Ahora, ¿cómo realizamos la configuración para que pueda aceptar la clave de Wikitube? ¿Qué pasa si no incorporamos la clave? ¿Deja de funcionar el proyecto? No. El proyecto va a seguir funcionando. La única diferencia entre la versión de paga y la versión gratuita es que, bueno, uno, esta aplicación en la versión gratuita no se va a poder comercializar. Es decir, no se puede subir a la tienda de Google. Y dos, en la pantalla, siempre que mostremos la aplicación, van a aparecer unas letras que van a decir Free, Free, Free o Trial, indicando que, bueno, es una marca de agua, indicando que se está haciendo uso de la versión gratuita de Wikitube. Pero fuera de eso, la aplicación es completamente funcional. Lo vamos a ver en el ejemplo y para ese también es importante tener por ahí a la mano un dispositivo físico. Es muy recomendable probarlo en un dispositivo físico ya que, de otra manera, en ocasiones los emuladores, pues no habría forma de poder utilizar la cámara. Bien. Ahora, como he comentado, vamos a incorporar este archivo string. Vamos a crear una propiedad de tipo Startup Configuration. Aquí vamos a inicializar esta con la cadena string de Wikitube SDK Key. Se incorpora la llave de la versión de paga a esta configuración y posteriormente va a ser incluida a nuestro objeto ArchitectView. Esto debe de realizarse dentro de un drive y mediante el método OnCreate. Algo que se debe tener en cuenta es que, al igual que el SDK de Facebook o que la aplicación de Facebook, Wikitube comparte el ciclo de vida de una aplicación. Por lo tanto, lo que pase en la actividad o lo que le pase al ArchitectView de Wikitube le va a pasar a la actividad de Android. Y lo que le pase a la actividad de Android le va a pasar a la superficie de ArchitectView. Ahorita no lo hemos definido, pero vamos a tener que sobreescribir varios de los métodos del ciclo de vida de la aplicación de Android para poder unir estas dos vidas o estas dos líneas de tiempo entre Wikitube y Android. Bien, una vez ya realizada la configuración del ArchitectView, aún no se carga ningún archivo, aún no pasamos a ver la parte quizá más importante de la configuración de Wikitube. Lo único que estamos haciendo aquí es, bueno, realizar la configuración. ¿Qué pasa si no se puede realizar o instanciar el ArchitectView con la configuración de la llave? En este punto lo que tenemos que hacer es mandar un TOAS y lo más conveniente sería cerrar la aplicación. Este TOAS lo que estaría indicando es que nuestro dispositivo no permite la reproducción de realidad aumentada. Bien, si entramos en esta parte, como comentaba, lo mejor es finalizar la actividad. No tiene caso que sigamos mostrando una actividad de una aplicación la cual no va a funcionar. Como se trata, o como esta aplicación únicamente va a tener una actividad, pues la aplicación se cerraría completamente, no tiene opción alguna. Bien, ahora vamos a necesitar también sobreescribir, como comentaba hace un momento, varios de los callbacks del ciclo de vida de una aplicación. Van a ser cinco los que vamos a sobreescribir, realmente van a ser seis los callbacks del ciclo de vida. Uno ya lo tenemos, onCreate. El siguiente debe de ser onPostCreate, onResume, onPost, onStop y onLowMemory. Dos de los callbacks del ciclo de vida no los hemos mencionado aún en la parte ni teórica ni práctica. Ahorita vamos a comentar un poco de ellos. Vamos a comenzar con onPostCreate. Vamos a sobreescribir los métodos. Aquí aparece onPostCreate. Vamos de una vez a sobreescribir los demás. Debe de ser onPost. OnStop. OnResume. Y por último, onLowMemory. Aquí está. Bien, onCreate. Ya hemos comentado incluso desde el inicio de este curso que onCreate es el primer, la primer callback o el primer método que es invocado cuando una actividad se crea. Posteriormente sabemos que el método o el callback que le sigue es onPost. Realmente el siguiente es onPostCreate. OnPostCreate sucede o es una callback que sucede después de la creación. Y en esta parte se supone que ya debemos tener instanciados los elementos que vamos a utilizar a lo largo del ciclo de vida de la actividad. OnPostCreate nos va a servir en este caso para cargar elementos los cuales no pueden ser creados dentro de onCreate. Ya que todavía no sabemos si se han instanciado adecuadamente los elementos como por ejemplo el ArchitectView. Pero que dentro del método onPost sería demasiado tarde o no es conveniente debido a que onPost se invoca en repetidas ocasiones dependiendo de lo que suceda en la actividad. OnPostCreate, únicamente al igual que onCreate, sucede una sola vez, es invocado una sola vez y es después de que onCreate es invocado y cuando la actividad se crea. Lo que vamos a hacer en onPostCreate es cargar el archivo index.html que tenemos dentro de la carpeta assets. Este archivo index es digamos que la página principal como su nombre lo indica de nuestro ejemplo de realidad aumentada. Bien, entonces vamos a preguntar primero como comentaba una vez creado el ArchitectView debemos asegurarnos que se creó adecuadamente. Para esto vamos a preguntar si es diferente de null. Y si es así, entonces compartiremos el ciclo de vida de nuestra actividad con el ArchitectView. Bien. Ahora vamos a cargar este archivo index. Nuevamente debemos preguntar si nuestro ArchitectView es diferente de null. Y si es así, mediante el método load, vamos a llamar al elemento index.html. Para eso únicamente le tenemos que pasar un string indicando la ubicación del archivo. Como se encuentran al mismo nivel, lo único que tenemos que hacer es darle el nombre de la carpeta que contiene el archivo index. Como el archivo index se encuentra al mismo nivel que assets, css y js, únicamente se le pasa video a r. Y el archivo index.html. Bien. Ahora, debe de ser posible también capturar posibles excepciones. Y también vamos a realizar algo en dado caso de que no pueda ser cargado el mundo o el archivo index.html. Vamos a indicar nuevamente al usuario mediante un TOAS que no se ha podido realizar la acción. Recordemos, únicamente de forma muy rápida, con texto, texto a generar o a mostrar dentro de nuestro TOAS. Y duración del TOAS. Por último, mostramos. Bien, esto es lo que se va a hacer dentro de onPostCreate. Ahora, los últimos métodos que faltan por incorporarle funcionalidad son onPost, onStop, onResume y onLock. Bien, aquí no es onPostResume. Siempre se cuela este método. No es onPost, es únicamente onResume. Vamos a iniciar con onPost. Lo único que tenemos que hacer en este caso es preguntar si nuestro elemento view, la vista de arquitectura, es diferente a nul. Esto se va a hacer para cada uno de los métodos. Entonces, incluso podemos copiarlo. Y tenemos que invocar al método correspondiente del arquitectview. Como comentaba, podemos copiar, por ejemplo, para onStop. Pegamos y únicamente invocamos al método onStop. Bien, el arquitectview en este caso no tiene el método onStop. Vamos a dejar en blanco esta parte. El que sí tiene es onResume. Sí, tenemos el método de onResume dentro del arquitectview. Y dentro de onLockMemory, este es otro de los métodos del ciclo de vida de una actividad. Es muy raro que nosotros utilicemos este método y lo que nos va a indicar es cuando la memoria del dispositivo sea insuficiente para seguir manteniendo el recurso que se está mostrando. Como el tema de realidad aumentada en sí es aún un poco complejo, los dispositivos en ocasiones no suelen soportar la mayoría de las veces tanta carga de trabajo. Sin embargo, cuando esto se presenta, entonces nosotros tenemos que indicarle al arquitectview que existe una baja capacidad de memoria. Lo mismo que hicimos con el anterior, con los anteriores métodos del ciclo de vida, vamos a hacer con onLockMemory. Aquí está. Al nosotros invocar el método onLockMemory del arquitectview, lo único que estamos haciendo es informarle que debe tomar las medidas necesarias para que la actividad deje de consumir tanto recurso o prepararse porque lo más seguro es que se cierre ya que no existe la cantidad de recursos necesarios para seguir manteniendo la viva. Bien, pasando nuevamente con el tema de onStop, vamos a quitarlo y vamos a sobreescribir mejor otro de los métodos que es onDestroy. OnDestroy sí es soportado por el arquitectview. Aquí está. De esa manera, bueno, ya podemos compartir la mayoría del ciclo de vida de la actividad con el arquitectview. Bien, bien, ahora, ¿qué es lo que procede? Vamos a abrir la carpeta Assets y vamos a ir viendo cada uno de los elementos importantes de esta estructura. Primero, la carpeta Assets que se encuentra dentro de VideoAR. Como comentábamos, contiene el archivo targetcollection.wtc. Ustedes lo que van a tener que hacer es ir hacia donde se descargó el archivo WTC que generamos en la página de Wikitube y pegarlo en esta carpeta. Debe sustituir al archivo WTC que por default trae la plantilla o la plantilla de Wikitube. Si ustedes han generado la estructura de manera manual, es decir, agregando cada uno de los elementos, entonces no sustituiré el archivo ya que no existirá. Y bueno, en este caso vamos a incorporar un video, el archivo de video.mp4, el cual va a ser mostrado cuando la imagen de realidad aumentada sea reconocida. Esa imagen es con la que generamos el targetcollection. La carpeta CSS, como comentaba también anteriormente, únicamente trae un archivo de hoja de estilo. Nosotros no vamos a modificar esta parte, pero la que sí vamos a modificar es esta. El archivo JavaScript. Nosotros hemos tomado como base uno de los ejemplos que se encuentran dentro del SDK de Wikitube. En específico este, sample video. Si abrimos esta carpeta, en su interior se van a encontrar, bueno, en la carpeta assets, otro video, otras imágenes de reconocimiento y otro archivo WTC. Lo que nos interesa es este elemento JavaScript. Es idéntico al que ahora estamos mostrando nosotros, solo que un poco depurado en cuanto a los comentarios. Y lo que hemos hecho aquí es, en primer lugar, esta variable de mundo, la que tenemos prácticamente ocupando todo el archivo, a excepción de la última línea de código, va a representar precisamente eso, el mundo de realidad aumentada. Tenemos dentro la carga de todas las capas. Wikitube trabaja por capas. Es decir, que dentro de la pantalla, o si pudiéramos ver dentro de la pantalla, lo que veríamos sería una capa que se sobrepone sobre otra y sobre otra. Esto me va a permitir tener la sensación de que estoy viendo más elementos a través de la cámara del dispositivo de lo que normalmente vería. El método Overlays lo que hace es precisamente definir estas capas a partir del archivo Target Collection. En esta parte lo que estamos haciendo es cargar el archivo WTC, donde se encuentra toda la información con la cual vamos a poder reconocer la o las imágenes que requerimos en el proyecto. Posteriormente vamos a crear una variable, la cual se llamará Video. Este video va a poder, o esta variable Video, va a cargar precisamente eso, un video. El video que tenemos dentro de la carpeta Assets. Lo que tenemos que hacer aquí es únicamente invocar al método VideoDrawable, el cual proviene del AR o del paquete AR, e indicarle las posiciones y el tamaño que tendrá en pantalla. Este número 1.0 representa el tamaño en pantalla, y aquí se muestran las posiciones con las cuales serán iniciadas. Bien, una vez iniciado o cargado el video, lo que tenemos que hacer es mostrarlo en la pantalla. Esto se logra gracias al método Trackable 2D Object. Siempre que queramos mostrar algo sobre la superficie de nuestra pantalla, debemos hacerlo mediante este método, pasándole como parámetro dentro de la propiedad Drawables, los objetos que queremos dibujar. En este caso únicamente va a ser el objeto de tipo Video. Bien, aquí tenemos una pequeña función, la cual me va a permitir definir desde qué punto el video va a ser reproducido. Siempre que se inicie la reproducción o el video va a ser desde menos uno, es decir, desde antes que inicie su reproducción, desde el minuto 0 o 2.0, se va a iniciar. Por último, debemos cargar el mundo, es decir, hacer uso de la página Index, tomar uno de los elementos que se encuentran en él, llamado Loading Message. Nosotros podemos modificar el contenido de este mensaje o incluso eliminar esta parte para que se cargue automáticamente. Bueno, terminando de cargar Wikitude, se muestra automáticamente la cámara y podamos empezar a reconocer las imágenes y los objetos. Sin embargo, bueno, siempre es más vistoso tener algún mensaje de bienvenida. Aquí cargamos este elemento Tag llamado Loading Message. Lo removemos posteriormente de la pantalla después de 2.500 milisegundos y por último iniciamos completamente el mundo. Esta es la configuración que se debe de hacer para reproducir un video de manera sencilla en nuestro dispositivo. Vamos a abrir de manera rápida el archivo Index.html, el cual, su estructura es completamente en HTML, es una página en HTML, tiene en este caso su cabecera, la cual hace referencia al archivo JavaScript, al archivo de hojas de estilo. Hace también referencia a los elementos JS. En la parte de abajo se carga el archivo samplevideo.js, que es el que acabamos de ver. Este es el elemento que cargamos al final de la página, Loading Message. Aquí nosotros hemos puesto el mensaje de cargando Wikitube. Podemos modificarlo incluso para que diga, hola, cargando Wikitube. Este mensaje aparecerá en nuestra pantalla y será el mensaje de bienvenida, el que nosotros indiquemos. Bien, ahora, lo último que hace falta es probar nuestra aplicación. Bueno, pero antes vamos a pasar a ver el archivo Android Manifest, que no lo hemos visto a detalle. Como comentaba, este archivo debe ser modificado para solicitarle ciertos permisos al usuario, los cuales la aplicación va a requerir. También debe solicitarle ciertos requerimientos al dispositivo para que pueda reproducir realidad aumentada o mostrar realidad aumentada de manera adecuada. Quizá en este ejemplo no vayamos a ver todo lo que podemos hacer con realidad aumentada. Sin embargo, siempre es aconsejable incorporar todos los user permissions y los user features que Wikitube recomienda para nuestro archivo Android Manifest. Lo primero es, bueno, estos permisos tienen el acceso a Internet, el acceso a una localización más precisa. También necesitamos tener acceso a información de la red. El acceso a la cámara es sumamente importante. Si no solicitamos el acceso a la cámara, la aplicación no podrá ejecutarse. Bien, aquí se repite el permiso de Internet. También necesitamos el permiso para la escritura de memoria externa, conocer el estado de la memoria externa y conocer el estado del dispositivo. Dentro de los elementos hardware y software con los que debe contar el equipo son un hardware de cámara. Si no se tiene cámara en el dispositivo, simplemente la aplicación no se puede instalar. También necesitamos tener algún hardware de localización, GPS, Wi-Fi, etc. Necesitamos el sensor de acelerómetro porque en ocasiones Wikitube requiere el uso del acelerómetro para mostrar ciertas funcionalidades. También el sensor de compis. Y por último, la librería OpenGL en su versión 2.0 o superior. Estos son todos los requisitos que se tienen o que se deben tener en un dispositivo y que el usuario debe aceptar para poder ejecutar la aplicación de realidad aumentada. Vamos a probar entonces nuestra aplicación en un dispositivo físico. Aquí tenemos ya nuestra aplicación de realidad aumentada en nuestro dispositivo. Vamos a ejecutar la aplicación. Vemos cómo es una aplicación completamente normal. Inicia con el logo de Wikitube y se nos muestra en primer lugar el mensaje de hola cargando Wikitube. Como podemos ver en la pantalla aparecen las letras de Trial la cual está indicando que se está utilizando en este caso una versión gratuita de cada Wikitube. Aquí tenemos ya en la pantalla de la computadora la imagen a reconocer. Bueno, pueden ver cómo de manera automática la reconoció. Aquí lo tenemos nuevamente. ¿Sabes cómo comenzaron los proyectos más exitosos? Las grandes empresas y las tecnologías más avanzadas con una idea. Nosotros nos dedicamos a encaminar tu idea para que la lleves a cabo. Estaría padrísimo que esas apps de moda que utilizas diariamente las crearas tú mismo. ¿Te late la idea? Inscríbete a The U-Apps para enterarte cómo ingresa el código QR en tu cel y materializa tus sueños. Recuerda que las buenas ideas te contactan. Nos vemos en la conferencia. Bien, aquí termina el video. Si nosotros podemos o volvemos a enfocar la imagen vuelve a iniciar la reproducción. Vemos que cada vez que desenfoca en este caso la aplicación se vuelve a reiniciar el video. Por lo tanto cualquier movimiento que deje de enfocar a la imagen bueno, provocará que este se reinicie. Con esto finalizamos el capítulo de realidad aumentada. La siguiente sesión hablaremos del capítulo 21 tópicos avanzados. En este capítulo vamos a tocar el tema de servicios. Veremos los dos tipos de servicios que tenemos en Android los servicios iniciados y los servicios vinculados. También hablaremos acerca de los Content Provider y cómo intercambiar información entre diferentes aplicaciones. Como tarea se queda repasar el ejercicio visto el día de hoy en el video. También se recomienda probar otros de los ejemplos que trae el SDK de Wikitude tratar de implementar algunos de los elementos que nos provee esta herramienta este SDK como por ejemplo la utilización de reconocimiento de imágenes o la generación de realidad aumentada a través de Poise. Gracias.